Don Luis Hernández, mano mío querido, los medios siempre han jugado un papel fundamental en la política, quitan y ponen presidente. Hay uno que ahora habla hasta del pan. Señores, yo me pregunto, ¿y es tan duro que le está dando el presidente? Pueblo de Santo Domingo Norte, voy a ir a recorrer cada barrio, pero ¿cómo tú le vas a decir eso a un pueblo, hijo del diablo, a una Lexus blindada? Tanto fue la burla a un pueblo de que estos tipos entraron en chancleta y salieron en Lexus y con yate. Y en yipeta. En yipeta. Aquí un presidente que trabaja 14 y 16 horas, hay funcionarios que no lo están protegiendo. Don Luis Hernández, mano mío querido, Fabio Ortiz, adelante. Con su permiso. Bueno. Uriña Ortiz. Uriña Ortiz. Voy a colocarme primero el cinturón de seguridad. Bueno, señores, nosotros vamos, pero hoy vamos a hablar de todo, porque la prensa hoy habla de todo. Sí, señor, habla de todo y de más. Y sobre todo en este país que la prensa genera información que países como México, para que te lo sepas. ¿Y cómo se genera esa información? ¿Quiénes son los elementos que nos están llenando de información? Mira, primero los haters, después los fake news y sobre todo aquí en esta plataforma Aldea Global, todo el mundo produce noticias ahorita. Todo el mundo produce noticias. En todo momento y a toda hora. Esto es una máquina que no para, Fabio. No para de producir noticias. Nosotros comentábamos que para alguna noticia podía ser felicidad, para otra tragedia y para otro un acontecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre lo informativo, o sea, lo que es un contenido de información y lo que es algo ya realmente de noticia? Mira, eso va a depender de la ubicación y del contexto donde tú lo quieras obtener o guiar. Mira, hoy en día, te dije, cualquiera puede comunicar, cualquiera puede emitir una comunicación, de todo momento, porque todo el mundo ahorita es reportero. En países como Colombia o Venezuela le dicen reporteros comunitarios. Porque hace 20 años nadie podía tener una cámara. Gracias a una noticia, un hombre comiendo la basura, mira. En la Dubái de Latinoamérica, que es la República Dominicana. ¿Cómo? Claro. ¿Qué es lo que somos ahora? La Dubái de Latinoamérica, la República Dominicana. Señores, oigan, oigan, como que nos van haciendo las comparaciones. Son frases, son expresiones, pero al final son una realidad. Ya hay un nuevo lenguaje, que por eso es que uno se pregunta, ¿y cómo nos vamos a comunicar? Sí, porque eso me lo dijo a mí un empresario, un griego. Me dijo, mira, tú en Italia, en Francia, tú no ves tantos vehículos de alta gama como lo ves aquí. Mira, Mercedes, BMW, Maserati, eso no se ve allá. Y me dijo, mira, hace cinco años los ejecutivos de la Mercedes, la BMW, pisaron este país para ver por qué se consumía tanto vehículos de alta gama. Imagínate, y en Europa no se consume, y aquí sí, en la Dubái de Latinoamérica. Per cápita, nosotros somos un país de alto consumo de vehículos de alta gama, como se llama hoy en día. Sí, de alta gama. Y cómo tú te explicas que en plena pandemia, lo que más creció aquí fue el sector inmobiliario, aquí no se dejó de construir. Así es. En plena pandemia, eso era bloc y cemento. Edificio que te lo construían en meses, y vendido ya. Y vendido ya, y no son nada baratos. Mira, Luis, tú que tienes la experiencia de lo que fue Venezuela, ¿cómo se impactó en cuanto a la opinión pública con el sistema político y la transformación que tuvo Venezuela? Fíjate que cuando nombras ese caso, yo me da pena y vergüenza ajena, como nosotros gozamos de una libertad de expresión como ustedes la están gozando ahorita. Eso es lo que yo acabo de hacer, por ejemplo, en cachicha.com, de hablar de una gestión presidencial, de los errores y de los aciertos. Eso se podía hacer allá cuando los adecos, los copellanos, que había esa libertad de expresión. Cuando toda la sociedad y la gente de a pie se cansó de que se estuvieran burlando de ellos a través del transporte, la comida, todas las problemáticas sociales, que es lo mismo que está pasando aquí. Que son problemas básicos de Latinoamérica, no es solamente de República Dominicana. De Latinoamérica. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar el mismo patrón. El mismo patrón. Los pueblos siempre buscan mesías para salir de este tipo de situaciones rápidas, sin vivir el proceso, cuando los pueblos tienen que vivir el proceso. Este proceso lo estamos viviendo ahorita, después de 20 años, y el pueblo lo está pagando muy caro. Esa libertad de expresión llegó, está en un momento, llegó un momento de que no se podía decir nada. Mira, te voy a dar un ejemplo para luego hablar del génesis de todo. Hace tres semanas, encarcelaron a una mujer en Venezuela porque dijo, estaba haciendo arepa y dijo, allá hay una arepa que le llaman la viuda, porque es habichola negra y queso. Entonces, esta arepa le vamos a llamar la arepa de Maduro, porque es la viuda y por qué no, porque eso es lo que quiere todo el mundo, que Silvia quede viuda. Está metido presa por eso. Está metido presa por eso. Ahora, tú dices, pero por eso sí, pero que en Estados Unidos tú tuitas que Biden debe ir, va a fallecer, y tú en dos minutos preso, en Estados Unidos también. Entonces, ¿cuál es la doble moral? ¿Por qué puede pasar en un país y por qué en otro no? Entonces, ese tipo de cosas en Venezuela se podía hacer. Llegó un momento de que al régimen este tipo de comentarios le iba haciendo tanta media, tanta media, que empezó por expropiar los medios de comunicación y cerró uno de los canales más poderosos de Latinoamérica y del mundo, como lo fue Radio Caracas Televisión, que era aquel que producía todas las novelas para todo el mundo. ¿No sé si te acuerdas tú? Sí, sí. Eso se cerró allá. ¿Por qué? Porque se le venció una concesión y dijo, la concesión no va más. ¿Por qué? Porque tú eres un conspirador, tú eres una apátrita y tú estás dando noticias que no van en favor del pueblo y del colectivo. Pero ahí vamos. ¿Hasta dónde los medios se pueden decir que son un instrumento de la propia política? Los medios siempre han jugado un papel fundamental en la política. Quitan y ponen presidente. No hay otra ley motifs. Quitan y ponen presidente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay un equilibrio justo en la comunicación y cuando esto se ve vulgarmente, a favor del gobierno de turno, es cuando sucede lo real. ¿A favor o en contra? No, no, a favor, porque nunca en contra. Porque nunca en contra. Ahí quería llevarte. Nunca en contra. Nunca en contra. Porque, mira, si los gobiernos en estrategia política se dan cuenta que el contrapeso para su gestión es lo mejor que puede existir, no estuviéramos viviendo en Latinoamérica como la estamos viviendo en estos momentos. Mira, cuando uno escucha en estos momentos que se habla del costo de la vida, uno se atreve a decir, señores, pero donde quiera que uno está leyendo noticias internacionales, está escuchando que la vida ha subido, que lamentablemente los precios se han disparado en sentido general. ¿Y qué uno prefiere? ¿Un alto costo en un producto o la escasez del mismo? ¿Desde cuándo tú estás escuchando eso? ¿De que tenía cinco años? ¿Siempre? Siempre. Y siempre va a existir porque... Es que todos los gobiernos tienen una depreciación y un plan fiscal. Tienen que incluirlo en su plan de gobierno y son ineludibles. Porque, por cierto, aquí no se ha querido esa reforma fiscal activarla porque saben que es lo que se va a pasar. Pero nadie nunca la ha querido. Nunca nadie, pero es necesario. ¿Cuántos gobiernos han pasado? Es necesario. Y que nadie la quiere. No la quieren los políticos porque saben que eso les da un sello automático y lo desconecta de la población. No la quieren los empresarios porque no quieren tampoco un régimen de consecuencias. Y lamentablemente siempre se está apostando a quién será. Pero es que ustedes tuvieron aquí un gobernante que en este tipo de decisiones era un experto, que era Balaguer. Que yo admiro ese tipo de política. No vamos a mencionar nada. Pero Luis, vamos a decir algo. La administración de Balaguer no se puede comparar con la administración de hoy día. ¿Por qué? Porque así como él hablaba de la mordida y él hablaba de cosas que se hacían, que eran permitidas. Hoy nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema de administración pública no permite, aunque se haga y aunque suceda, pero no permite la misma libertad de acción y de discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado. Pero mira que es lo que pasa, y vamos a hablar de Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa en los países latinoamericanos? Siempre están sujetos a un subdesarrollo y a una cultura dependiendo del jefe. ¿Cuál es el jefe? ¿De los Estados Unidos o del guión que le meta? Mira, hay que salir de ese guión. En el caso de Venezuela ya su jefe es Rusia. Ya su jefe es Rusia, porque todo el mundo tiene jefe. Salió de los Estados Unidos. Mira, todo el mundo tiene jefe, dirán, yo soy dueño de mi propia empresa, yo soy jefe, y no eres esclavo de quien, de tu proveedor, no eres esclavo de quien. No, pero en Venezuela el jefe es Rusia, pero el aliado estratégico y quien al final manda es Cuba. Es Cuba, y el mejor negocio de los Estados Unidos o Venezuela. Venezuela. Venezuela, entonces fíjate, fíjate la doble morada. Cada quien tiene su mal, su malo bueno, y su bueno malo. Y su bueno malo. Aquí, volviendo a la República Dominicana, la cultura política le ha faltado un contrapeso en esa parte de finanzas. Y tienen un presidente que es el segundo mejor valorado de Pedro Bukele. Ahora, ¿tú lo crees eso? Sí, claro, yo lo creo, yo lo creo. Primero, ¿por qué lo creo? Lo creo porque el presidente Luis Abinader es un hombre pulcro, no necesita robarse un chele porque ha sido millonario de cuna. Dos, tiene, mira, nadie agarra y toma el poder de un país hipotecado como lo tomó el señor. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Esa condición del presidente, de Luis Abinader, en el aspecto de su formación personal, de sus rasgos familiares, existe y es real. Pero yo no diría que es el punto básico del por qué la gente lo ve y lo separa de la corrupción. Es su accionar, es la forma como él ha enfrentado, como él ha afrontado y como él se ha comprometido. Porque aquí han llegado otros que no necesitarían haber dejado que se robe. Y lamentablemente, esa fue su carta de presentación. Nosotros tenemos una generación que hoy por hoy cuestiona a los gobiernos del PLD, producto de que esos dirigentes del PLD no tenían ningún compromiso para dejarse arrastrar a los niveles de corrupción que nosotros hoy estamos calculando y visualizando. ¿Tú sabías que la corrupción tiene una cultura y unos códigos? ¿Tú sabías eso? Mira qué decía Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi decía, el problema de los corruptos latinoamericanos es que se lo roban todo y no dejan para nada. ¿Cuál es la diferencia? Y él se pone en ejemplo. Todo lo que yo subtraigo lo compro en oro y en obra de arte. Entonces, ¿qué haces tú echándole al pueblo en cara que tú has declarado 3.500 millones de pesos? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo tú lo justificas? ¿Cómo tú si eres un profesor de escuela tú vas a tener 4.000 millones de pesos? Dime cuál es ese plan de emprendimiento para yo copiarlo o para dárselo al CEO de Tesla? Porque debemos aprender ese emprendimiento a 4.000 millones de pesos siendo profesores. Entonces, ese tipo de cultura de saber sustraerlo no la hay en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todo es percepción. Te quieres comprar una jipeta, te quieres comprar un yate. Y eso pasó en Colombia. Y en Colombia lo corrigieron. En Colombia, ¿cómo lo corrigieron? No sacaban el dinero sino después de 15 años, de 20 años. No tocaban ese dinero. Podían pedir prestado, pero tú sabías que tú tenías enterrado ahí. Entonces, esa cultura aquí tiene que acabarse. Y Luis Abinader es un buen ejemplo. Yo creo que funciona algo que quiera. Meterle mano ahora a cualquier cosa va a tener que pensarlo dos veces. Bueno, por lo menos se ve un régimen de consecuencias. De que no hay la misma protección ni el mismo apoyo. Porque muchas veces también, lamentablemente, aquí se apostó a la política. Yo tengo mis políticos de turno que son los que me van a proteger. Son los que me van a cubrir mi campaña. Son los que me van a cubrir mi vida. Y eso tiene libertad de hacer todo. Porque en la época de Balaguera, aquí también se señaló a mucha gente, como que eran los del famoso anillo. Que eran entonces los que sí podían hacer y deshacer. Es que ese anillo siempre va a existir. Ese anillo siempre va a existir. ¿Por qué? Porque siempre, porque tú, mira, Jesús tenía un anillo de doce. Y tenía más de ciento. Los doce apóstoles. Los doce apóstoles. Jesús tenía más de ciento cuarenta y cuatro discípulos. Pero solo intimaba con doce, que eran sus más íntimos. El anillo siempre va a existir. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que ese anillo tiene que proteger a la cabeza. Y aquí no se protege. Aquí un presidente que trabaja 14 y 16 horas. Hay funcionarios que no lo están protegiendo. Y da pena ajena decirlo. Funcionando, declarando que aquí se va la luz. Es en China, en Japón, pero aquí no se va. Aquí hay que hablarle al país como debe hablarse. Porque mientras tú le hablas a un país, con sinceridad y con un real time de lo que está pasando, el país te lo va a agradecer. Y es lo que le agradece a Luis Abinader. Y hoy en día, donde cualquier información, cualquier noticia que sale, es fácil de comprobar. Es muy fácil de comprobar. Tú hablabas al principio sobre aquellos que eran los que salían a buscar las noticias, los famosos corresponsales. Hoy, los corresponsales somos todos. Todos somos corresponsales. Mira, esto ha dado un giro 360, que es muy lastimoso y a la vez muy provechoso, que esto ayuda en materia ecológica, que, por ejemplo, ya Washington Post, revistas como la Times, ya todo se está pasando a digital. Cómo las redes sociales han ido mejorando, yo mejorando, en cierto modo, la comunicación. ¿Por qué? Porque la han democratizado. Tú antes tenías que estudiar, graduarte y luego ejercer. Ahora, cualquiera es un comunicador social, pero sin estudiar. ¿Y cómo tú lo notas? A través de la fuente de información y lo que tú ves en tus redes sociales. Y la forma como expresa el contenido. Ahora, ustedes acá tienen loable y ese reto de no permitir que todo el mundo esté dando noticias de un inodoro. Y para eso hay organismos de inteligencia, para eso hay organismos que tienen que rastrear a todos esos fake news que, de una u otra forma, le están haciendo daño a la sociedad y a un pueblo, porque una noticia se saca de contexto y puede suceder cualquier cosa. Eso es lo lamentable. Y ahí te iba a decir, cuando se apuesta también a que todo el mundo tenga la libertad de utilizar los medios de comunicación, sin importar su condición de periodista o su formación, porque es más la formación que la condición. ¿Por qué? Porque un periodista o alguien que sepa la responsabilidad que tiene al hablar ante un medio de comunicación no se va a prestar a un fake news. No. No se va a prestar a jugar con la honra de un tercero. No. Y mucho menos se va a prestar a convertir eso en un medio particular de vida sin importar las consecuencias. Mira lo que has dicho, sin importar las consecuencias. Mira esta lista que te voy a dar de la noticia. Hace semanas atrás, Angelita Peña dijo que los periodistas aquí eran mal vestidos, mal ataviados y feos. Ajá, entonces, ¡guau! Eso fue una desgracia. ¿Cómo esa señora va a decir eso? Pero los periodistas, mira, desde cierto punto, sí, pero la otra cara de la noticia no la vieron. Mira, este es un mensaje para los medios de comunicación, para los dueños, para que les paguen bien. No, y para que pongan atención también de qué están haciendo sus periodistas, de quiénes son los que están dando las noticias. Porque en cierta manera, quizás la forma de lo que ella dijo, o de la forma que ella lo dijo, uno lo puede cuestionar. Pero también la amplitud de la participación ha arrastrado muchas cosas. Muchas cosas, pero es un metamensaje. Sí. Es un metamensaje para los dueños de canales de televisión. Por ejemplo, fíjate, en la Venezuela de Antier, en canales como Radio Caracas y Venevisión, usted entraba en chores, en chancletas, pero había un vestuario para donde usted llega. Y usted entraba en chores, y entraba en camisetas, y usted iba a trabajar luego al departamento de vestuario, y usted se vestía de Louis Vuitton, se vestía de Carolina Herrera, porque para eso hay un departamento, para hacerte ver bien. Y esa cultura hay que traerla. Pero aquí hay muchas historias de los noticieros de televisión, donde se llegaba en pantalones cortos, pero sin embargo, de la cintura hacia arriba, que era donde la cámara hacía presencia, todo el mundo estaba vestido formal. ¿Y qué es lo que está pasando ahora entonces? Pero no era formal solamente en su vestimenta, en la ropa. Eran formales en la forma de expresar, y de cómo ser un lector de noticias, hubo penar de una noticia, ¿qué tipo de opinión daban? Hoy no. Hoy utilizamos lenguajes no de calle, sino insultantes. Palabras o eses. Sí, sí. Tú te pones a buscar, y esto es una tarea que le pongo al televidente, busquen los números y el ranking de cómo está la República Dominicana en cuanto a educación. Ustedes van a ver que, según los organismos que miden esta tipología, van a ver que está en los últimos renglones. Y esto es un gran reto que tiene el presidente Luis Abenere y todo su equipo, para ir contra una contracultura que está arrastrando a la juventud. Tú le preguntabas a un niño aquí, que hace 10, 15 años, que quería decirte, decía, velotero, ingeniero, doctor, etcétera, etcétera. Hoy te dicen que quiere ser dembousero o capo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, porque le están mostrando a eso, ¿qué estamos consumiendo? Estamos consumiendo en macerato, estamos consumiendo cadenas de oro, estamos consumiendo lo fácil, pero no estamos consumiendo que hay que pagar un precio, no estamos consumiendo que hay que estudiar, no estamos consumiendo que hay que prepararse. Y es todo el desmán que estamos viviendo en los actuales momentos de la República Dominicana. Un gran reto del presidente mejorar esa cultura. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Lamentablemente, es un tema de consecuencia social. También nosotros estamos siendo muy permisivos en aceptar muchas cosas y en promover muchas cosas. Y no es que vamos a ser puritanos. Esto no es un tema de ser puritanos. Esto es un tema de que todo tiene su lugar, todo tiene su escenario. Los hijos se tienen teniendo sexo. Ahora usted no tiene sexo en la calle. Usted no se para públicamente en una esquina delante de todo el mundo. Pero mira, la... Digo, ahora con esto de toquicha, no sabemos dónde vamos a parar. No, no es que esto es preocupante. Mira, a mí me dicen, tú eres chapado al antiguo. No, no es chapado al antiguo. Mira, yo le digo a una persona, tú me quieres conocer a mí, no pregunte por nadie. Yo te voy a dejar a mis hijos de cinco minutos y tú me vas a conocer a mí. Ya, porque tus hijos son el reflejo tuyo. Yo a mis hijos no les permito que no me traigan nada a mi casa, que yo no les compre. Yo no les permito a mis hijos que digan ni una sola grosería. Y si los llevo a escuchar, eso es llamado de atención y alerta. Porque tú no le puedes dejar a la escuela todo, Fabio. No. Hay cosas que no se aprenden en la escuela. No. Hay cosas que es en la casa. Aunque den comida y tengan desayuno escolar y horas de almuerzo, la educación de sentarlo en una mesa y de buscar la forma de que aprendan a utilizar los tenedores, los cubiertos, la cubertería, en sentido general, y el orden de cómo se debe de colocar, es en la casa. Mira, y con esto hablaste de Tokisha. Fíjate que Tokisha para muchos es un daño a la sociedad dominicana por el tipo de letra. Pero tú le das la vuelta a la noticia y es un reflejo, pero afuera está representando a la República Dominicana por todo lo alto. ¡Va para la rebelde! Bad Bunny. Que cuando uno escuchó a Bad Bunny, uno se sentía ofendido. Sin embargo, Bad Bunny es el reflejo de una parte, de una sociedad, una sociedad que lo está consumiendo, pero lo peor, yo te diría, que tanto Tokisha como Bad Bunny son elementos que nos lo están utilizando para promover esa incultura. Pero tú, en los años 60, 70, la rebeldía se vio con los Beatles, con los Rolling Stones, con Lex Zeppelin, y con toda esa invasión inglesa que hubo en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que un justo 69, donde todo el mundo se fue a ver un concierto, pero tú no viste tantos fallecidos ahí, como lo hay un fin de semana aquí, ¿ah? Bueno, pero también, es que los roles sociales y las épocas tienen también sus variables. Habían menos accidentados, porque había menos vehículos, pero habían también otros componentes que en esa juventud eran los riesgos. La guerrilla, por decir, la guerrilla siempre fue un riesgo. Aquellos que en nuestros países de Latinoamérica se hablaba de la revolución. ¿Qué significaba el Che como tal? Pero es que tú estás hablando de palabras mayores. Mira, por ejemplo, el que estudió en cualquier universidad, el Che era la referencia de rebeldía. De rebeldía. De rebeldía. Por ejemplo, las panteras negras en los Estados Unidos, cuando la guerra de Vietnam, que era rebeldía. Entonces, ¿han cambiado las épocas? Sí, pero debemos nosotros darle al contenido que nosotros vamos a vertir y a consumir un poco más de cuidado. ¿Son las redes el espacio para esa juventud, esta nueva generación, reflejar y expresar su rebeldía? Sí, claro, son las redes. Si antes era el graffiti, era el graffiti donde tú expresabas tu rebeldía y era otra forma, por ejemplo, la protesta pacífica. Hoy son las redes sociales donde tú te puedes expresar y no te va a pasar nada o puedes hacerlo de una forma invisible. De una forma invisible porque te puedes cambiar el nombre, puedes crear una cuenta falsa y ahí puedes tú expresar lo que a ti te dé la gana. O sea, hay gente que hoy en día tienen hasta tres vidas y las reflejan por las redes sociales. Entonces, ¿cómo que tres vidas? Sí, tienen esposa, tienen esposo y tienen mascota. Pero te voy a decir algo. Hoy la diferencia es el orgullo, el famoso orgullo gay que se exhibe y se vende como que es algo a seguir. Pero anteriormente siempre eso existió. Siempre existió, pero... ¿Habían límites de expresión? No, pero no había agenda. Hoy se hay agenda. Ah... Hoy se hay agenda. Ah... Hoy se hay agenda. Hoy se hay agenda. Algo que comentaba. Hoy quieren ir al Congreso. Hoy quieren ser diputados. Pero hoy quieren ir al Congreso. Hoy quieren ser diputados de manera pública y abierta. Presidentes, pública y abierta. Pero anteriormente esos eran rasgos que se escondían y al final lo eran. Y se imponían. Porque las historias están ahí. No, tú lo has dicho. Se imponían. Ahora no. Ahora fíjate que... Bueno, el embajador aquí de Estados Unidos. De la banderita. Pero lo hizo de manera abierta. Abierta. Es que la condición sexual no hay que ocultarla. ¿Por qué hay que ocultarla? Ya hay una generación que acepta esa condición. Ahora, ¿dónde está el respeto que siempre hay que mantener? Mira, decía hablando con unos amigos en estos días. Que en el orden político. La política de hoy es tan diferente. Que se acude a la plaza de la bandera. Como que es un día de camping. Sí. No fue ni siquiera quemar una bandera que fueron. O sea, entonces cuando tú dices los popis estaban en la plaza de la bandera. Y hoy tienen la capacidad y la oportunidad de estar en un gobierno de manera abierta y pública. Pero eso no son los que te van a salir a hacer. Esa política de calle. Esa política de guerra. De la cual se estaba acostumbrado anteriormente. Mira, es que las redes sociales han cambiado la estructura política. Y el modo operandi de conseguir el voto. Que lo podemos ver con Donald Trump. Donald Trump. El remate de Donald Trump fue por las redes sociales. Los fake news. Por subir, hermano. Ahora, ¿esto puede pasar aquí en la República Dominicana? No. Porque aquí hay pica pollo y jugo. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos. Pero al ritmo que vamos. Esos grandes mítines ya no tendrán sentido. No, en ningún momento. Y entonces ya bajará el pica pollo. Bajarán los 300 pesos. Sí. Pero lamentablemente lo que hay que buscar es un control del conteo del voto. Mira, en el 2024 vamos a tener una de las elecciones. Yo creo que la primera elección orgánica aquí. Porque eso del pica pollo ya no va a existir. ¿Y por qué te digo orgánica? Las redes sociales están democratizando tanto el voto. Y ofreciendo tanta oportunidad. De que las falsas promesas no se den. Que tú puedes, en política. Que es el arte de las estrategias. Jugar con un electorado este 2024. Yo creo que por primera vez vamos a ver unas elecciones sin gente afuera. Dando para un pica pollo. Vamos a ver gente. ¿Tú tienes que hacer un voto comprometido? No, sí. Y votos duros. ¿Y pensados? Sí, claro. Votos muy pensados. Porque el pueblo ya tiene experiencia en quien lo saqueó. El pueblo tiene experiencia en quien le jugó tráfuga. Para no darle a las bases su puestecito. Y el pueblo va a cobrar orgánicamente lo que se le hizo. Tenemos un pueblo muy inteligente. Muy inteligente. Y muy político. Y muy político. Nosotros somos muy políticos. Muy político. Yo creo que una de las mejores elecciones va a ser esta, la del 2024. Por lo menos más consciente. Más consciente. Más consciente. Y más estabilizada. Porque culturalmente ya la política forma parte del día a día del dominicano. Y tú crees que esta posición, este buen posicionamiento del presidente Luis Abinader, a pesar de que cuando tú lees en las redes, cuando tú buscas en las redes, encuentras muchos cuestionamientos, es parte de eso ya. De que hay una capacidad de saber diferenciar entre aquel que está atacando u opinando para simplemente esconderse detrás de lo que son y de lo que fueron cuando estuvieron en el gobierno. Y de lo que es entonces un estilo de gobierno y una forma de ir abiertamente y de frente con la ciudadanía. Sí, mira. Yo, sin temor a equivocarme, la reelección del presidente va porque va, tenga o no tenga las perspectivas o los números actuales. Digo, ¿por qué los números actuales? Porque se han dado unas encuestas por debajo de la mesa donde lo están colocando con un puntito abajo. Pero fíjate, hay una gran diferencia en el pueblo. Por ejemplo, nosotros salimos hace un mes a hacer encuestas en lugares críticos, en lugares donde la gente de a pie, como ustedes llaman, el hijo de Machepa. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted votaría por el PRM o por Luis Abinader? El 80% reconoce a Luis Abinader, no al partido. Ojo, Luis Abinader, no al partido. ¿Eso significa, o sea, que la gestión y el nombre están causando efecto? No, que ya hay un liderazgo realmente posicionándose en lo que es la figura del presidente. Y te voy a decir algo más. Muchas veces cuando se dice, yo no creo en encuestas. La gente en particular dice, cuando no te favorece. Pero no es eso. Es que hacer una encuesta tiene también sus condicionalidades. Depende de dónde. Tú haces una encuesta y sales hoy a preguntar por el PRM o por el PLD, por el FUPU o por los partidos y algunas veces de manera intencional te mezclan partidos con los supuestos líderes y así te van confundiendo y te van fabricando la respuesta que quieren. Mira, sí, es que todo es manipulable. Todo es manipulable. Pero ¿sabe qué no es manipulable? La acción y la reacción de una persona como el presidente. Porque cuando un presidente no se va en primera clase, se va en clase normal, cuando se desprende de sueldo, cuando hace las cosas que tiene que hacer a un nivel de comprometimiento con el pueblo, ahí no hay tutía con eso. Sí, pero es una forma de él hacerle ver a ese pueblo de a pie que él también está teniendo un sacrificio. Sí, porque en realidad también, si nos fuéramos a la parte más formal, esas son condiciones que tiene el puesto. Entonces, desde que usted asume la intención de ir al cargo, usted está asumiendo ese beneficio. Correcto. Entonces, usted sabe lo que le corresponde. Entonces, al final, eso es algo que él lo hace para también ser empático y buscar la manera de que el otro no lo vea, como que él fue a buscar ese beneficio en particular. Porque tal y como tú dijiste, de manera simbólica, económicamente, no lo necesita. No lo necesita. Mira, y es tanto el nivel de influencia que el presidente ha tenido o tiene en la sociedad y que involucra a todos los sectores y involucra tanto a los sectores internos o externos. Yo creo que nunca tan en la historia de los partidos políticos aquí en la República Dominicana, una persona ha fraccionado partido como lo está fraccionando Luis Abinader. Escucha, es un solo hombre fraccionando partido hasta el mismo partido de él. Su mismo partido. Su mismo partido. Porque es el liderazgo. Porque su mismo partido tiene nuevos actores con viejas políticas. Con viejas políticas. Y es que tú no puedes asumir los nuevos retos haciendo las mismas cosas. Decía Einstein que tú no puedes pretender cambiar haciendo las mismas cosas. Tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Y Luis Abinader yo creo que está dando cátedra de lo que es gobernar bajo esquemas que yo creo que ni el mismo Danilo Medina con toda su experiencia política iba a saber que este hombre iba a salir con esta forma de gobernar. Y es lo que está haciendo, es poniendo a crear al contrincante. Bueno, hay a uno que lo tiene desesperado. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Que ahora habla hasta del pan. ¿Cómo? Del pan sobao, el pan de agua. Señores, yo me pregunto. ¿Y es tan duro que le está dando el presidente? Mira. Porque el presidente Fernández. Hablando de los precios políticos saliendo de la calle a agarrar plátanos. Y lo que se le ve es el Rolex. Mira, a mí me dio mucha risa Abel Martínez hace una semana. Llega Abel Martínez en una Lexus. En una Lexus. Y yo creo que es modificada porque se le ven todos los juguetes con todos los poderes. Pueblo de Santo Domingo Norte. Voy a ir a recorrer cada barrio. Pero ¿cómo tú le vas a decir eso a un pueblo hijo del diablo? Es una Lexus blindada. ¿Tú eres loco? Entonces, ¿qué le está pasando a esta gente? Mira, mira cómo tiene el presidente a todo loco. Lo tiene loco. Lo tiene loco. Lo tiene loco. Lo tiene loco. Y hay uno que no te mencione el nombre de él. Ajá. Porque lamentablemente eso sería darle promoción. Sí, claro. Le da más poder. A quien no tiene nada que ofrecer. No tiene nada. No tiene nada que ofrecer. Pero lo está volviendo loco. Como tú dices. Como tú. Te vas a poner en un mercado con un role. ¿Qué es eso? Pero ¿hasta dónde entonces nos estamos olvidando ya de que los medios a sí mismos van a destapar esas cosas? De que aquí hay gente jugando a la política con la necesidad del día a día. La gente está consciente de lo que está pasando. Pero usted no le está dando solución a esa necesidad. Usted se está burlando y utilizando esa necesidad para un propósito particular que es para hacer política. Mira, ya esto cambió para no un retroceso. Te voy a decir por qué esto no tiene un retroceso. Tanto fue la burla a un pueblo de que estos tipos entraron en chancleta y salieron en el nexo y con yate. Y en Gispeta. En Gispeta. Tanto fue esa burla que ya el pueblo dice no, ya no más, ya no más. El pueblo no se está conformando nada más con verlos ahí. Ya el pueblo lo que quiere, ok, están presos, pero ahora devuelvan la plata para atrás. Sí, ahora tírame la plata para atrás. Esos tipos se robaron el dinero de las carreteras, de los hospitales, hermanos. Son delincuentes. O sea, son crímenes de lesa humanidad cuando tú le quitas medicamentos a un hospital. ¿Esto es un criminal? Cuando tú le quitas... Aquí se ha jugado mucho históricamente con las necesidades del pueblo. Mucho, mucho. Aquí sabemos de recursos que se llevaron de los hospitales. Y que cuando a los hospitales se les entregaban materiales nuevos, al final se los llevaban. Montaban clínicas para otro lado. Montaban clínicas paralelas. Sí, así sí es fácil. Así sí es fácil. O sea, compraron local y bueno, y dame el 70% de la instrumentación. Me la llevo pues ya nada más dejó el 30%. Pero ni siquiera eso, porque eran tan descarados que dejaban el 10%. Entonces, el pueblo ya se dio cuenta de todo esto. Y tenemos un pueblo muy aterrizado en estos actuales momentos. Yo creo que la clase política, en sentido general, debe tener mucho cuidado de la manera que actúa. Porque si les es fácil montar un discurso, a la ciudadanía le está haciendo más fácil comprobarlo. Sí. ¿Y por qué? Lo comprueba de dos maneras. Una, por las redes sociales. Y lo comprueba por otra vía. Número dos. El boca a boca en el concho. El boca a boca en la guagua. El boca a boca en la onza. ¿Por qué es lo que tú escuchas? Lo que tú ves por aquí y lo compruebas ahora abajo. Vamos a ver qué es lo que dice. Tú puedes comprobar una noticia. Sí, pero no sé. La verdad que el presidente, monta, tengo un concho. Y empieza a hablar de la gente. ¿Para qué tú veas qué te dice la gente? Esa es la verdadera encuesta. Esa es la verdadera encuesta. Cuando tú te montas en un vagón del metro y tú empiezas, tú provocas a la gente. Mira, pero ese presidente del diablo que... ¿Cómo que el presidente? El presidente me lo respeta, ese presidente. Y tú ves, esa es la verdadera encuesta. Entonces, los políticos tienen que repensar su discurso. Y no se están asesorando bien. No se están asesorando bien. Se están dejando montar en esa ola, como uno dice, de que puedo hacerlo. Sin embargo, se están desacreditando. Se están desacreditando. Hoy en día, quienes leemos noticias internacionales, pero quienes escuchan y hablan con sus parientes que están fuera del país, pueden comprobar y de una vez darse cuenta de que ha sucedido. Mira un ejemplo. Nosotros en República Dominicana. Ok. Para nosotros no existe ya el COVID. Mira cómo estamos tú y yo. Pero, ¿por qué? Porque hubo la valentía de vacunar. Y se concientizó un pueblo. Y hubo que buscar la manera de concientizar a la gente. Y hasta amenazarle con limitarle espacios públicos para que vayan y se vacunen. Ah. Hoy nosotros creemos que eso no existe. Y estamos caminando todos en la calle. Vemos un gran flujo de tránsito. Yo me siento muy orgulloso. Vivimos con el turismo de la gente que viene. Seiscientos y pico de mil de turistas ahorita. Batió récord David Collado. Pero sin embargo. Con la guerra de Ucrania y Rusia. Te vas a Latinoamérica y tienes el inconveniente de que el resultado no es el mismo. No es el mismo. Mira, ni Colombia, ni Ecuador, ni Brasil. Todo eso. Ni Guatemala. Ni Panamá. Ni Panamá. ¿Todavía hay mascarilla? Todavía. Nosotros aquí somos reyes en cuanto a salubridad. Mira, y aquí hay que aplaudir a la vicepresidenta y al ministro de Salud Pública. Pero sobre todo la decisión del presidente. Y también la voluntad del pueblo que a juro se metió en el río. Que cuando le limitaron la compra de las vacunas en los Estados Unidos, se fue a China. Se fue a China. No importando el costo político que esto le pudiera pasar. Ojo, pensó primero en el pueblo que en su costo político. En su costo político. Porque eso lo podía hacer Danilo Medina, pero no Luis Abinader. Sí. Y además que se venía de un conato donde se habló muy claro de que el resultado de las elecciones tenía cierta influencia e incidencia de la relación internacional entre República Dominicana y China. Eso comprueba que tenemos un presidente que ante todas las cosas quiere el bienestar común de un pueblo y no su propio cuota de poder. No pensó en él. No pensó en él. Ni en su cuota de poder. No. Es cuando vuelvo y te repito. Es lamentable que no se esté haciendo equipo con este presidente que si logra ser consono con las decisiones fundamentales de colocar y de sustituir a quien tenga que sustituir, yo creo que vamos a tener un bukele para rato. ¿Tú crees que hay funcionarios privilegiados de parte del presidente? Sí. Porque son negociaciones y pactos. En política se pactan. O sea, él tiene sus protegidos. Tiene sus protegidos, pero amor no quita conocimiento. Pero los protegidos se están cuidando. No se están cuidando. No se están cuidando. Están abusando de la confianza. Están abusando. Están abusando de la confianza. Señores, señores, yo les quiero decir algo. Pero, cuidado, porque en el caso mío, particularmente, hablar de este tema de manera abierta, así con Luis, pueden pensar algunos amigos que yo le estoy sacando la alfombra. No. No, es que amor no quita conocimiento. Fíjate. Si tú eres mi amigo de infancia, de colegio, de universidad, y lo estás haciendo, me dijo, Fabio, va acá, deja esa loquera. ¿Cómo tú vas a decir que aquí no hay apagones, que es en Rusia, que es en China? Ojo, loco. ¿Cómo te vas a decir que hay que hablarlo? No, pero hay también mucha gente que es poco política. Es poco política. También el discurso político es otra cosa. Pero es que si yo soy tu amigo, tengo que decírselo. Mira, hermano, lo de la fórmula ya no puedo repetirlo, porque cómo vas a mantener el precio de la gasolina. Entonces, fíjate, no se están cuidando, no se están cuidando. No se están cuidando. Aquí, por ejemplo, aquí no se ha dicho que al presidente hay que hablarle claro. Yo creo que hay que decirle las cosas, así les duela, y así tú puedas perder el puesto. Hay que decirlo. Te voy a decir algo. Para esos que no le hablan claro, él tiene un método. ¿Cuál es el método? Él mismo sale a buscar la información. Tiene que actuar. Oye, él mismo, ese presidente, es el hombre que a las 11 y 30 de la noche hace una llamada y te pone una conversación. Y al final, entonces, ¿quién queda mal? El funcionario. Que no le dijo la verdad. Pero mire, yo creo que, mira, ese no es ciego y ese no está esperando nada más el informe del DNI para llevarse de lo que le dice el informe, ese es un hombre que tiene la capacidad y ha sido su condición siempre de tocar, hablar y sentir. Mira, Fabio, te voy a decir algo. Aquí ustedes tuvieron un gobernante que todos los días se sentaba a cortarse cabello y a ese barbero le decía, mira, ¿qué está haciendo el ministro de finanzas? ¿Qué está haciendo el de agricultura? Ay, ¿qué sabe qué presidente? ¿Qué hizo esto? No me diga. ¿Y qué hizo el que tenemos allá en la frontera? Ay, se hizo... Ah, ok, ya, ya terminó. Se llevaba del chisme, se llevaba del rumor. No, ¿por qué comprobar toda la fuente? Pero había que comprobar. Había que comprobarlo. ¿Y quién es la persona más informada de un país? El presidente. El presidente. Y tiene que ser así. Ahora, te digo algo. ¿Cuánto falta para agosto? Cuatro meses. Cuatro meses. El presidente tiene que meñear la mata como tiene que meñarla. Porque este es un gobierno que tiene un par de años, pero parece que tuviera 10. ¿Pero tú quieres que la remeneen como... ¿Cómo te la van a mover? ¿Como un juego dominó? No, no. ¿Cambiando fichas del norte al sur al este o aloeste? No, no, no. ¿Con cuatro ejes nada más? No, con cuatro ejes no. No, con quince ejes. Sí, con quince ejes. Pero mira, ¿cómo hace posible que el... Hermano, ¿tú sabes cuánto se facturaba en la onza cuando estaba el tren? Cuatro millones. ¿Y tú sabes cuánto está ahorita... Vi los números que se está recaudando ahorita con Radamés. Treinta y dos. Y el excedente entonces, pero... Pero, ¿qué está? Esta gente robó, saqueó un país. Es donde yo digo, mira, un funcionario que está haciendo un trabajo, pero hay otros que no. Hay otros que no, que están cobrando sin trabajar, hermano. Que están escomiendo queso y bebiendo vino, y el presidente sabe quiénes son. Pero, así sean sus amigos que decísselo, hermano, vengan acá, ¿por qué no te hagan un año sabático para Francia? Un año porque pueden hacerlo. ¿Tú estás apostando a caras nuevas en el gobierno? Sí, sí. Yo creo que al presidente hay que decirle que ya hay gente de Poloche que tiene que subir y ya la gente de saco y corbata hay que bajarla. Porque ya hay que oler a pueblo. Hay que oler a pueblo porque el 24 está aquí ya. Y los números tienen que aumentar. Porque ya hay demasiados actores en esta pelea. Y la piñata está muy, pero muy apetitosa. Bueno, la tradición de nosotros nunca ha sido una rotación tan rápida, Luis. ¿Tú crees? No ha sido tradicional eso. ¿Y por qué? Parte de lo que le sucedió al PLD era que tuvieron ministros de una sola institución por 16 años. Compraron el puesto. No se movilizaron nunca. Ministros con 12 años en una misma posición. Por eso uno siempre ha dicho que el éxito y la conquista del gobierno del presidente Luis Abinader tiene mucho de lo que es el presidente Hipólito Mejía. Tiene un sello. Tiene un sello. Y en ese sentido, aunque tú quieras hacerlo, simplemente puedes separar el qué? La personalidad de cada cual. Pero en sentido real hay una misma visión. Y todos buscan esa cercanía hacia abajo con el pueblo. Sí. Porque Luis Abinader hizo su campaña involucrado en el pueblo, caminando en el pueblo. No hay otra forma. La mejor forma de hacer política es esa, caminar, 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 caminar y caminar. La oficina de un político no es el aire acondicionado y no es su escritorio, es el barrio. Es el caminar. Es la oficina de un político. Tú solo estás diciendo aquel del saco y la corbata. Mira, te están llamando ya. ¿Cómo, Fabio? No estoy hablando así de tus amigos. Mira, mira cómo te están llamando. Mira. Sí, claro. Claro. Es que, mira. Y mira, no sé si te diste cuenta que el presidente desde sus primeros meses de gobierno, yo creo fue semanas, dio un giro en materia de vestimenta cuando tú lo veías con su corbata. Y ese personaje le dijo, no estamos conectando. Quítatela. Y lo vimos con su camisa blanca, sin corbata. Y fíjate que es que la experiencia no se improvisa. La experiencia no se improvisa. Y yo felicito al presidente por tener a su lado uno de los pocos hombres conscientes de este país para negociar en mares profundos. Y cuando te digo en mares profundos es cuando la cosa se pone chiquita. Cuando la cosa se pone chiquita, yo creo que ese es el caballo de Troya a vencer en todos los terrenos. Bueno, señores, para que ustedes vean, hoy nosotros decidimos conversar con Luis Hernández de Venezuela. Comunicador, un hombre que está aquí fajado en Cachicha, todas las tardes, e involucrado con el día a día de la información. Pero no es hablar de Venezuela, es hablar de nosotros, es buscar las experiencias y sobre todo sacar esa parte que todos tenemos en nuestro yo interno. ¿Sabe que a mí me llaman? Escríbeme. No, hermano, ya yo estoy desconectado de eso. Pero escribe para estar perdiendo. No, no puedo escribir para estar perdiendo. No, no, hermano, aquí tengo demasiado. Mira, yo me voy lavando a las cuatro y media a ver qué es lo que está pasando y luego está pendiente de lo que hay. Y yo ya he rechazado escribir en tres digitales porque es muy absorbente la política aquí. Muy absorbente. Somos muy políticos. No, ustedes son muy políticos. Y aquí hay que meterse bien, bien a fondo con la política y con cada personaje y hacer los registros históricos correspondientes porque si no, tú no puedes hablar de política aquí. Tú tienes que buscar los antecedentes y tienes que buscar hasta el árbol genealógico de cada político para que puedas hablar porque aquí en cualquier rincón te sale un suspiro. Como dicen el llano. Señores, por eso yo les doy las gracias de que nos haya acompañado. Y simplemente yo digo, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!